Hoy cuenta con un alto acatamiento de las restricciones y las medidas de prevención con respecto al coronavirus. Recordemos que el gobierno había cancelado las clases por un espacio de 15 días en principio y también las actividades de alta aglomeración de personas. Estamos hablando de conciertos, las funciones de cine y teatro y también cualquier otro tipo de lugares que implique la presencia masiva de personas. Hasta el momento esta medida tuvo una buena receptividad en la población que sigue estrictamente los controles y precisamente las medidas de prevención de las autoridades del Ministerio de Salud. Hoy la terminal de Omnibus de Asunción, la principal entrada al país por vía terrestre, siguió registrando una entrada masiva de viajeros principalmente desde Argentina. El Ministerio de Salud está monitoreando a los pasajeros que presentan síntomas de la enfermedad. Por otro lado, también las autoridades de la Iglesia establecieron nuevas medidas. Por ejemplo, en la Basílica de Cacupé, que es la principal iglesia cristiana y también católica de nuestro país, anunció nuevas medidas como por ejemplo la reducción de la cantidad de misas y también la reducción de la cantidad de personas que van a estar habilitadas para ingresar a participar de estos actos religiosos. Esto en cuanto a lo que refiere a la religión. También hay una alerta con respecto a las autoridades de salud que estiman que podría aumentar el número de casos confirmados de coronavirus. El segundo caso confirmado habría contagiado a los otros tres que fueron confirmados, al menos aquí en territorio paraguayo. Este fue el informe de Juan Cáceres Troche para la red de noticias Alba Visión.